y 2% se la lee dale , dale , dale , dale , dale, dale listo , listo , doyle le ganamos , le ganamos ya a mi viene pa traz , pa cuidado , p **** derecho y v justa , hay vaja Atrás, atrás hay muchos, ahí también, ahí atrás hay muchos Acá, todos juntos, todos juntos, Pedro, todos juntos, Degue, están trapeados, están trapeados ¡Ah, Degue, 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 Degue ¡Démosle, démosle, démosle! ¡Dale, tome eso el alijero! ¡Ya, ya, dale, dale, vamos, vamos! ¡Dale, todos adelante, adelante, no sé quién atrás, adelante, todos adelante, soltando, dale, 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 puchele, puchele! ¡Dale, Carlos, dale, todos adelante, todos adelante! ¡Dale, dale, todos adelante, todos adelante, para que no se separen, no se separen, no se separen! ¡Dale, cabrón, dale, dale, tome eso! ¡Sigan, sigan puchando, sigan puchando, sigan, 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 subase, subase! ¡No se preocupen los rojos, güey! ¡Puchen verdes, 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 su under, subase! ¡Todos juntos, todos juntos izquierda, todos juntos izquierda! ¡Sigan, sigan, sigan, limpiélo, limpiélo! ¡Sigan, sigan, sigan! Si vienen le damos también, le han listo los topperos a todos. ¡Dense la vuelta, dense el verde a lo verde, lo verde, lo verde! De ese vuelta, de ese vuelta, de ese vuelta De ese vuelta, de ese vuelta, limpio, limpio Roja no esta cheta si que no se preocupan wey Ya escucha, andras, para atrás, para atrás, todo va a ser, todo va a ser, dejalo Ya los matamos En esmeralda, en un cofre, en un cofre doble de medio de este armor reparado No se viene ahí, espere, 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 llego un, espere Espere, en que te estoy y te va a plea, boludo Limpia el verde, limpia, limpia los verdes, después se vuelve y le doy mago Espere y tomas, en que te estoy y te va a plea, boludo Ahora te haces tu filo 5, boludo ¿No? Eh, júntese man, voy a potear para que agarra la wea Mi capucho, me encantaste, la armadura y 4 espadas, ok? Una armadura y 4 espadas Ya poteo Voy a intentar ayudar al speed, pero speed va a estar solo ya, básicamente Eh, tengo que manipular la armadura del libro ya Estoy yendo, estoy yendo Si, 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 son espatos, mijo Literalmente Se cuando lo deje ir, eh Ahí, ya, siendo la manada, llegó la manada, llegó la manada, llegó la manada No, no creo que voy a ir uno Diamante largo, diamante Estamos, estamos, estamos Ah, tengo 32, ¿alguien que se quiere captar su va plea? Eh, jueguez en principio y va a poteo para los que no están Chupa verde amigo Cuánto se poteo? Eh, en calizo tengo diamante, eh, ¿es? ¿En dónde estar? Fue un F4 Alteco no lo dejen ir Va a parar el huevo hermano Este es mi caparado ahí no? Si boludo El huevo? Es que las espadas fueron ganas de pinta salir Yarnes 4 amigo Un tipo acaba de... Va creo no? No Rápido La ganamos Ya de balance, de balance Pote nexo Pote nexo Pote nexo Yo he sido un rebelde en el clan A mi fue el amarillo Como se va a arrepiar eso? Estan por ahi Estan por ahi vayan No 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 que no lo petan vayan Rápido que tienen tiempo Igual el verde esta atacando, el amarillo se estan peleando en zona extra Venga a defender Tenemos que defender Nosotros tenemos diamantes para reparar Que lo defendemos Cagado la risa venga 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 La gaple la gaple cabrón Ah si lo defendemos Si uno esta quitiendo un pepote que lo agarre Ay telita si estas para afuera buscalo Trepon El flipo no me esta pariquendo Uaaaah No 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 Ya se esta rompiendo Lo defendemos Y atacamos a los verdes Trepon Pote nexo Pote nexo Escucha trepon No se lo rompe la bota No si Lo robo el Los rojos atacan a los Los verdes Pero uno indigeno de la puta madre Ya defendemos Quien tiene una ronda que me par El rati tiene que haber El rati tiene que haber Se esta metiendo con la raza de su fin Dale esta la defendemos que va la risa Voy a buscar una ronda y voy a ir a los A los verdes Si 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 Por eso Por eso Por eso Por eso Si 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 Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Yo quiero Pero no te queden separados Porfa Llamamos todos juntos El logo El peda estamos defendidos Todavia Que a uno Vengan rápido Vengan rápido Vengan rápido Son una banda Los nil quitemos Vamos a ver Vengan con el aturdidor Vengan con el aturdidor Vengan con el aturdidor El rati hay Ahi esta Se repasare Shonny Andan 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 Acá hay tanque Cogane Sangue baja Listo 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 La defendemos Pueden hacer el aturdidor Lo voy a botar ahí Si puede Listo 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 El Listo 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 Intenten hacer foco entre los dos cabros weon Cali esto se defiende a ver ya Pero vayan subiendo vayan subiendo Que inmortal Que uno poten de esto Que uno poten de esto Foco al de hierro Foco al de hierro Vayan sin piedad pues El faris esta hecho mierda igual eh Si, si Cali esto venga ahora Reparte el sen y vamos a atacar los verdes weon Toma o gas, veon Venga reporte repito Pote va Yo estoy llegando Se tiraron ya? Potea, potea Ya poteame Yo poteo sin que yo poteo que tengo una ronda Ewe escuchen Ewe Yo voy a sacar ok? Yo voy a sacar Estoy llegando weon Yo lo espero en los poteo Ewe son pocos son pocos Ewe saco, saco, saco Ya pico, pico, pico derecho Ahí está, ahí está, ahí está A ver hay uno Sáquelo, es que no, es que no No, no, están abajo Pico derecho, pico derecho, saco derecho Pico izquierda, yo estoy picando izquierda A ver son pocos, dale Sáquelo, sáquelo Estoy sacando Ah lo mateamos con dos No se confíen, no se confíen No se confíen, no se confíen Pique, pique, no pique La otra vez pasó una cagada por eso Pique, pique, pique Ewe, los que otros puedan para afuera también algunos, bro Pero lo pueden sacar? Ya, yo lo saco, yo lo saco Estoy sacando, estoy sacando Ewe, potea en escalera, potea en escalera Arriba escalera, poteo, arriba escalera Arriba escalera, poteo Potea, potea, pique, pique Están dos, poteo No, están en tu casa, cuidado Ah pero vinieron mas gapliados No no, el rojo, viene el rojo Cuidado, el rojo, el rojo Te ayudo, te ayudo, Tordo Maten al rojo, maten al rojo, man Ya lo maté, ya lo maté No me maten al rojo Si es rojo, maten a los rojos Dale, te runé, dale, te runé Pique, 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 pique Poco este, poco este Ego quieren que lo fotee, lo foteo Cague El terror de minecorp Un caco Un caco No se preocupen hermano Poco si caco Poco si caco Si no se Si, 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 sigan pegando Abajo estamos varios igual Dándonos colombas Pero no bajes, pero no bajes, todos arriba Ahí está, murió uno Ahí está, murió uno Ya, me quedé, me quedé, me quedé Bueno, bueno, bueno Sube uno, sube uno Cuidado Me quedé en ese imbécil Abajo el Nex, el Nex subió No, 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 no No, 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 no No viene más Buena, buena, buena Que asco